Si estás en la calle, no importa el tapón, si estás en la calle, no importa el tapón, tapón de las cinco, siempre lo mejor, tapón de las cinco, siempre lo mejor, de lo mejor. Los líderes de la radio son, los líderes de la radio son, tapón de las cinco, hay que vacinar, tapón de las cinco, hay que vacinar. Cógelo suave, pa' que no se te suba la presión, quédate con el tapón, ¡ay mamá! El tapón de las cinco, el palo de la tarde. ¿Usted está escuchando el tapón de las cinco? ¡A bondad! Que no está oyendo el tapón de las cinco, con el macho macho, ¿vo está oyendo todo yo? Hay un síntegro, mi señor, mi señor, buenas tardes, buenas tardes país, buenas tardes el mundo, iniciando este palo de la tarde, el tapón de las cinco. Señores, gracias, gracias por la sintonía, gracias por toda esa muestra de cariño, de respeto. Saludo a mi tía que está allá en sintonía. ¡Ay, la doña! Es interesada, sí, la tía, la tía, la tía. Señores, llegamos a través, ¿es María? ¿Es la tía María? También María. María, sí señor. Y miren, gracias, todos nos ubican por Nexo, Nexo TV y también La Mega Estación RD. La Mega Estación RD que es nuestra plataforma multimedios, así se llama, La Mega Estación RD. Yo pensaba que era multisectorial. Bueno, también nuestra gente de TuneIn, Simple Radio, My Tuner Radio y todas las aplicaciones habidas y por haber, tanto IPTV como de radio. Gracias a todos, iniciamos este jueves, un jueves bueno para los guardias y para el sector público. Porque hoy se maneja el peso. Sí señor, iniciando este... Y con un 5% añadido. Gran cosa. Mira, los drones, ese 5%, todo eso es mareo. Ah, y el paquete de Inespre. Sí. Vamos a darle la bienvenida a este hombre que es el pastor, el pastor de este espacio, pero le llaman el diablocono. No. Con nosotros, Dionisio Rojas. Ey, saludos, saludos, buenas tardes y bendiciones del Todopoderoso a cada dominicano que ya se sintoniza de esta hora de la tarde, en el tapón de las 5, cuando yo trabajaba en el estado. Dos patrones del diablo. ¿Es que tal? No, cuando yo trabajaba. Tú y Auro y Cabral son dos patrones del diablo. ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que suena? Ah, pero yo tengo... No, no, yo lo tengo... Tranquilo, tranquilo, siga que sube el radio. Cuando yo trabajaba en el estado, para estos días, ya uno estaba desde por la mañana preguntando, dime, ¿está lloviendo ya? Sí. ¿Está lloviendo ya? Sí. Todavía no se avecina el aguacero, pero ahí estamos. Bueno, ¿qué tenemos? Así nos dice el Señor el día de hoy del Libro de los Salmos, este es el capítulo 19, versículo 1, nos dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Saludos, buenas tardes y bendiciones. Yo te he entendido por eso. Ah, eso mismo, que los cielos están anunciando que ya el Señor viene, que el Señor viene y nos va a salvar. Bien. Bueno, pues, este hombre, todo un experto en lo que se llaman medios de comunicación, un hombre de larga data, que ha dejado la farándula por el tema de actualidad, porque él se dio cuenta al fin que en la farándula no hay nada. Él es nuestro hermano, el descabellado, Archie. Saludos, Tito, saludos Dionisio, saludos también a todos los televidentes, gracias también. Ya tú no eres DJ, ¿no? No, que eso no se usa ya. Que nadie pone un emisor aquí, déjame ir a fulano. Eso es verdad. Eso es verdad. Hace años que no hay un DJ que pegaba a un locutor. Oye, luego de que ya tú tienes la facilidad de tú hablar directamente con ciertas figuras públicas a través de las redes sociales. Sí, sí. Eso es perdido de la esencia. Es verdad. ¿Me está entendiendo? Entonces, la gente llamaba antes para que el locutor... Sí, lo saludaba. Te saludaba. Yo soy pan de él, yo soy pan de fulano. Gran cosa. Ya no. No estamos en eso. Y que no había internet y tú le dabas la información de los artistas. Pero yo, hoy estaba yo conversando con una persona que quiere promocionar un talento nuevo. Tiene talento, muchacho, ¿verdad? Sí. Tiene talento. Y yo le dije, es lo último que tú tienes que pasar en emisoras. Es verdad. En emisoras te quiero decir, porque las emisoras ahora mismo, ahora mismo las emisoras... Aquí, porque en... Ahora, Archie, en todas partes. Archie, usted dio unos povos encendidos hoy. Ni canki eso. Mira, vamos a darle la bienvenida a mi compadre que está desde Pensilvania. Así que, saludos, mi compadre. Adelante, Unidad Móvil. Saludos, mis queridos hermanos. Qué bueno es conectarme con todos ustedes y con todo nuestro vasto público en el Tapón de las Cinco. Espacio que ya por más de 23 años nos ha mantenido al aire de manera ininterrumpida. Como siempre, acá pasamos revista a las informaciones más importantes del día. Lo que pasa en el mundo del espectáculo, las informaciones, la actualidad. Bueno, tenemos de todo y esa es la idea. Así que, acompáñenos porque desde ahora y hasta las siete no hay más camino que ver el Tapón de las Cinco y escucharlo. Bueno, déjeme aclararle a mi querido hermano Archie que está desdeñando la profesión de él del inicio porque entonces ahora él no quiere saber de los DJs. Ahora él no quiere saber de los DJs y se pone a acabar con las radios. De mayo. Mire, Archie. Espérese, déjeme decirle algo a Archie. Archie, es verdad que ya la radio no es el vehículo que era otrora para pegar a un artista. Sin embargo, la radio es la que cotiza. Fíjate que hay muchísimos talentos que suenan en las redes sociales y tú lo ves tocando en cualquier cuchitrín por ahí. ¿Por qué? Porque la radio no lo ha tomado, la televisión no lo ha presentado y no se sienten como unos artistas de categoría. Ahora, cuando el artista realmente se valora y tiene una cotización en el mercado es cuando pega un tema. Oye, lo que pasa, escúzame, macho, quizás me malinterpreté o algo por el estilo. Te pronunciaste mal. Exacto, tuve una mala producción. No, pero síate a la radio, yo no te malinterpreté nada ni nada. Tú de ser DJ Archie pegado en Turbo 98, en KB 94, ahora viene a tirarle ese lodo a sal a todo lo que quedaron ahí frente al micrófono. Oye, porque por eso, ejemplo, yo no he dicho que la radio no es efectiva, ejemplo, que el sentido para la música, sino, ya diga, para tú convertirte en figura. Es que ya la radio, yo hace más de cinco años me he dado cuenta que la radio se utiliza más para asuntos informativos y la gente lo busca más por eso. Es hablativa. ¿Cómo es eso? Allá ha sucedido eso, Archie, no lo podemos negar, por un asunto de negocio, porque acuérdate que la radio es un negocio y entonces tiene que subsistir. Y como las emisoras de allá, y lo voy a decir claramente, han caído en un letargo porque la agrupación de medios en pocas manos ha hecho que muera la creatividad. Entonces, no hay forma. No hay competencia. Y que hay que decir lo que ellos quieran por ahí. No hay competencia. Y aparte, no han buscado la forma de que esos medios sean rentables y se adapten a las nuevas maneras. Sin embargo, en otros países, no voy a mostrar, no voy a mencionar ni este donde estoy. Vamos a poner como ejemplo a Colombia. Vamos a poner como ejemplo a Puerto Rico. O sea, esas estaciones tienen figuras que son todavía en el top de la animación, de la locución. Y ellas como estaciones son quienes muestran el camino. No se vaya más lejos. En Puerto Rico todavía la radio tiene primacía. Sí, pero para emitir. Y en nuestro país la tiene, pero se ha utilizado para la cuestión del negocio. Porque para nadie es un secreto que muchos de esos programas talk show invierten un dineral en la estación. Y la estación quiere ese dinero que viene de la política. Para que hablemos claro. Me explico. Es la política la que deja en el cuadro en las adientes. Vuelvo y me explico. El asunto de los DJs, DJ Vainer, DJ Archie. Le voy a decir una cosa. Eso se murió hace tiempo. Es verdad. Aquí solamente se está... Ah, eso sí. Eso es de DJ. Lo de nombrarlo como DJ. Sí, no tanto de nombrarlo, sino también el tipo de animación. Ya la gente no tiene eso. El locutor animador. El animador de radio. Pero espérate. Lo que pasa es que el animador de radio, como tú dices, quedó un poquito detrás porque era solamente para presentar los temas, tomar las llamadas y ese tipo de cosas. Pero ha venido un nuevo estilo de DJ, que es el DJ de discoteca, el que mezcla. Que entonces le ha quitado el lugar a los locutores en las emisoras. Sí, porque déjame decirte algo. A raíz de la llegada del internet y la facilidad de la computadora a las emisoras, también eso le jugó un... En contra a lo que es ese tipo de animación. Pero ¿por qué pasó? Porque el mismo locutor se acostumbró a dejarle todo a la computadora. E inclusive muchos amigos que conocemos, programadores de radio, tenían una forma que ellos pensaban que se la estaban comiendo. Genética. Y que era haciendo la tanda, la tanda de comerciales y musical, y musical, porque obviamente... El famoso reloj. Era para que no se le salieran de ese patrón, porque también había unos compromisos... Mi compadre era listado. Un playlist. Para que no le brincaran esos temas. Entonces, se fue apartando de esa radio competitiva. Creativa. De la radio que competía, porque la radio antes era el team de Radio Fulana con el team de Radio Perensea. Aquí hubo un tiempo, macho, tú lo sabes, que aquí hubo un tiempo que Emisora de Santiago, siendo regionales, competía con la de la capital. Claro. Siendo regionales. En asunto estoy hablando de los numeritos, de las encuestas y las odiendas esas. Bueno, pero aclarado ese tema, para no ampliar mucho. Alargar. Oye, quizá nada más nos esté interesando a nosotros los que estamos aquí, que somos la gente de radio y esto. Dice Archie, oye esto, dice el Jebo Manín, me he quedado preocupado con los chelitos que el Torito le debe a Tineo. Ya Archie está haciendo los movimientos. Solo pregunto, vamos a ver si le movilizamos eso, para que Tineo no le miente la magia en el aire a Archie, que arregle eso. Oye, Archie. Y esa venta de magia de Tineo, oye. Yo no voy a opinar. Mientras tanto, yo no voy a opinar de eso. Mira, eso es como... Yo me la magia de play. Yo me la magia de play. Mira, Archie, aunque tú entiendas. Esa venta de magia que da Tineo es una cosa como que sube de abajo. No, no, no. Bueno, la presión de quien la coge, quien la da. Saludos a los mejores talentos de la radio, de 5 a 7 y la televisión, especialmente a mi hermano Archie. Ya. Que le dé mis saludos a Torombolo. ¿Quién es Torombolo? A Torombolo. Archie, no, lo que pasa es los muñequitos. Archie, Torombolo. Ah, Torombolo y Archie, sí. Ya, ya, ya. Los saludos, los saludos. Dice el jefe que eso se ve muy feo. Dice dos pintadas de madre de Tineo. Dice que no las colecciones. Lo grande es con ese como del más allá que él lo dice. No, mira, mira. Teófilo. Te voy a decir una cosa. Yo ni la acepto de él, ni se la digo tampoco. No, pero el debate en el día de ayer estuvo bien. Porque hay que entender que cada quien tiene su punto de vista. No, no es punto de vista. Intereses, intereses. Ningún punto de vista. Adelante. Ah, bueno. Ok. Teófilo dice saludos. Saludando. Muy buenas tardes, mis hermanos. Denise de Santo Domingo dice. Hola, buenas tardes para todos. Bendiciones. Feliz jueves. Hola, macho macho. Doble a la derecha. José Miguel de De Gurao dice. Buenas tardes, chicos. Del tapón de las cinco. Dionisio Tito Archie y el apóstol macho macho. Feliz jueves y bendiciones. Amén. Bien, bien. Vamos, vamos para allá. Vamos a aterrizar ya. Aterrizado. Aterricemos, aterricemos. Vamos a aterrizar en el helipueno. Adelante. Adelante. Mi compadre. Con los ojos oyendo el polvo. Usted se llegó a dar cuenta lo que pasó en Zahoma este fin de semana. Usted sabe que Zahoma, San José de la Mata, está de fiesta patronales. Estuvo de fiesta patronales y el fin de semana pasado fue el cierre espectacular de esas patronales. Yo creo que la patronal es la que más dinero se mueve ahí. Sí, 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 sí. Las patronales de Zahoma son increíbles. Son las que quedan vivas. Sí, sí, claro. Si el señor director nos tiene preparado un video donde allí había una fiesta por todo lo alto y obviamente estaba inclusive la autoridad del pueblo, que es el alcalde. Y, oh, sorpresa. Llegó la policía a pagar el teteo. Ay. Sí, llegó la policía. Pues resulta que ese alcalde, como dueño del pueblo, que es... Él compró. La autoridad. Le dijo, no, aquí no. Yo soy la autoridad. Tú estás hablando como si él te hubiera borracho. No, no, estaba contento porque eran las patronales. Eso fue. Eran las patronales. Ya, hombre, hijo. Y seguro la mujer lo pinchó. Lo pellicó. Le dijo, coño, estoy rejefe de esta barra. Cállate, babosa. Dale pa'lante. Cállate, babosa. Le va a dejar meter presión, coño. Policista. Usted no alacate, no jodos. Y más le toca a viento. Y más le toca a viento. Él se embalentonó. Sí. Y tomó uno de los micrófonos. Los micrófonos o el micrófono del líder de la agrupación que estaba tocando en ese momento. Ese micrófono que más suena. Ese es el que suena, aunque ni le hablen. Pues él se pronunció. Buenas noches. Y le dijo que aquí no, carajo. Que aquí se iba a gozar. Estaba borracho, como tú lo estás diciendo. Y él era la autoridad. Bueno, pero a las tres de la mañana tú no puedes estar sano y tú estás desde las nueve ahí. Eso es verdad. ¿Verdad, amigo padre? Claro, ya es ahora y el alcohol hace de las suyas. Sí. Señores, este hombre se pronunció por todos los altos y marcó. Él habló más duro que el día de la toma por la decisión. Oye, él marcó para que la orquesta siga. Dejó, adelante, muchachos. Ahora, 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 tres, déjame para allá. No le hagas caso a tu coño. Porque él marcó también. Sí. Él marcó. Él marcó el siguiente nombre. Él dijo, un, dos, tres, ah. Ah, pero es una cosa terrible. Ah, pero es una cosa terrible. Marcó como Wilfried hoy, en uno. ¡Ah! En cuantos. Sí, en uno. Fuera. ¿Y no tenemos el video de eso? Sí, sí, tenemos el video. Sí, estamos preparando Ok Estamos aquí a domingo Está bien Lo penoso de esa situación, señores Porque uno se ríe, porque somos dominicanos Y así es que las cosas Las resolvemos, pero lo penoso de eso es Míralo ahí, míralo compadre Vamos con el audio, con el audio ¡Bueno, yeah! ¡Automizado! No, todo el respeto, usted no me parece Yo soy la autoridad Yo soy la autoridad No quiero y lo respeto Pero esta noche Este es a homo, esta noche ¡Esta noche es a Raulín! ¡Fue una noche! ¡Fue una noche! ¡No, no! ¡Esta noche es de Raulín! ¡No, no! ¡Él dijo a Antonio Santos! ¡No, no! ¡Dale para atrás! ¡Vamos, vamos otra vez! ¡Dale para atrás, querido Juan Antonio Santos! ¡Con audio! ¡Dale para atrás, querido Juan Antonio Santos! ¡Con audio! ¡Dale! ¡Dale! ¡Autorizado! Con todo el respeto, usted no me parece Yo soy la autoridad Yo soy la autoridad No quiero y lo respeto No quiero y lo respeto Pero esta noche Este es a homo ¡Esta noche! ¡A don Raulín! ¡Esta noche es de Tahoma! ¡Esta noche es de Tahoma! ¡Esta noche es de Tahoma! Él dijo autorizando No, no, no Él autorizaba No, no, no Lo primero fue que él dijo Esta noche es de Tahoma Por eso tu confusión No, no, no No, no ¡Autorizando! ¡A autorizando! Él entendió a Tahoma borracho que estaba ahí, desde que él dijo autoridad, autoridad, y todo el mundo ¡Ese es nuestro alcalde! Se ganó todo eso voto automáticamente, todo el borracho que estaba ahí Déjeme decirle mi compadre que si él se tira candidato hoy fuera a la elección y gana de calle No, 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 gana de calle y el segundo punto de vista, no sé si ustedes notaron, fue el de Raulín que ya se quería ir Él le iba a arrebatar el micrófono, como que dice, ya no hable más que ya llegó la policía No, los músicos estaban lavando limpiando, frotando la mano ¿Tú sabes lo que yo vi, macho? Lo que a mí más me llamó la atención ¿Qué te llamó la atención, hermano? El irrespeto de las autoridades oficiales a la policía Sí, sí, es verdad Y no solo eso, yo no sé hasta qué punto, por ejemplo Él es la autoridad No, no, espérate Yo soy la autoridad, Trujillo Pero, por decreto por decreto presidencial o por ley Es un loco viejo Ese síndico de ahí es un loco viejo Aquí es hasta las 3 de la mañana Los fines de semana Que se vende Que se vende romo Que se bebe Que se puede Que se puede estar En este tipo de Patronales open bar Entonces, no Espérate, entonces No es posible Que, por ejemplo Porque usted sea alcalde Que es lo mismo Imagínate tú aquí en Santiago Y que haya una fiesta En el monumento A los cerros de la restauración Y que a verte ahí Estaba viendo Y ahí él viene De un momento a otro Y dice Y llegó la policía A desbaratar el asunto Llegó el general A desbaratar A ver, Martínez No puede venir a decir No, aquí se va a seguir Para adelante Porque son disposiciones Presidenciales Al presidente Le tumbó su vaina De cuatro años más Miren algo Tiene razón Tiene razón Sobre todo Porque hay un viejo adagio Que dice Buenas tardes Ah, ok Buenas tardes Adelante, ¿quién y de dónde? Ustedes Ustedes se fijan Qué agradable Se ven ustedes Ajá Relajando Bromando Muy agradable Casi todo el que va a ir Gracias Hay un viejo Que lo que va a respirar Odio y resentimiento político Un viejo No sé si es el tineo Un tineo Ese viejo Observen eso Que su programa De 23 Estos años Ey, pero bien Bien, gracias Vamos ya Te decía Te decía Antes de pasar Con el ciego a la para Que lo tengo por acá Por la vía telefónica Que tiene mucha Mucha razón Dionisio Porque hay un viejo adagio Que dice que el respeto Entra por entrecasa O sea, el ejemplo Tiene que ponerlo La autoridad Y entonces ¿Cómo es que una disposición Presidencial Como esa La del cierre De la discoteca Y las actividades A una hora No vaya a ser respetada Por un alcalde De una comunidad Por más metido en trago Que él esté Debió cerrar eso ahí Y hacer valer Esa autoridad Pero por bien Por bien Déjame ver Ahora Y le dé Adelante Saludos Buenas tardes Para todos República Dominicana Y el mundo Hablando De Del Recinto De macho macho Saludos Para todos Dionisio Rojas Macho macho Tito Díaz Y señor Archivas No Archivas 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 Como yo no le he visto Hay nombre nunca Y por el televisor Pero está bien Archivas Y de lo mío Mira Saludos Para Miguel Gruyó José Morán Y Willy De Webampish Mío Mira macho macho Yo creo que En 2024 Si ese señor Ustedes elige Para Alcalde Como sería la campaña De Sajoma Le invitamos A votar Por el borrachón De a la fiesta Que ya Será así No No El nombre De el Fulanito De tal Para que la fiesta La autoridad Así mismo Fulano La autoridad Gracias hermano No Gracias a ustedes Por la noticia Y tengo una pequeñita Queja macho macho ¿Cuál es tu queja? Quéjate Mire mi gente El Facebook Lo hizo el lunes El martes Yo no tuve la oportunidad De escuchar el programa Estaba haciendo una pequeña diligencia Pero el lunes Y ayer El Facebook Paraliza La transmisión En vivo Y ustedes Sí Y cuando empieza de nuevo Es desde el inicio Que lo hace Ah que se cae la transmisión Sí Entonces El programa pasa entero Pero termina como a las siete y media Se trata como media hora Ah ya 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 Parece que en un momento Se cae Y vuelve y conecta Exacto Renganza Sí sí pues A Frank Haga la diligencia Y si no yo voy a coger Contromate ¿Y cómo tú lo vas a ver? ¿Y cómo tú lo vas a ver? No te preocupes Que punchando se aprende Estoy que no veo la hora Porque tú vengas para el canal No te preocupes Yo tampoco veo hoy día De yo ir para allá Voy para allá pronto Va, va y ciego Va, va y ciego Va, va y ciego Eh Tú sabes que esos son los linkeros Del famoso Internet Nuestro Dominicano Ay bendito Lamentablemente Las operadoras telefónicas En este país Las servidoras de De internet Han sobrevendido Su capacidad Aquí el internet En este país Está Más que saturado Porque tenemos Tenemos la misma Plataforma de siempre Señor Mi compadre Pero cámbiese Para la cuestión Esta de Elon Musk Que bajó los precios Ahí Sí Bajó los precios Pero A mí A mí realmente Con la cantidad De De streaming Que yo tengo acá No me conviene Todavía no me conviene Ya Miren ¿Quiere? Bacho, espérate Tito, espérate Dime Para seguir esa joma Sí, es verdad Sí Dale Dale para allá El fin de semana pasado Estaba pautado Gillo Sarante Para tocar En una discoteca allá Para hacer la paz Sí Y él llegó al lugar Y dijo Ahí no hay gente Yo me voy Y lo demandaron Y lo están demandando Oye ¿Por cuánto es la demanda? No, no sé Es por incumplimiento De contrato No, por trabajo pagado Y no realizado Ah, incumplimiento Ah, porque a él hubo Pero le pagaron completo Porque lo que se hace Es un depósito Hay un depósito Supuesto ahí Que sale Oye, lo que sucede En San José de las Matas Yo que tengo experiencia En ese tipo de actividades La gente de San José de las Matas Sale después de las 12 de la noche Sí Sí, sí Entonces Gillo llegó Gizara Sosa Y decimos Aquí hay gente Y yo me voy Lo que pasa es que Zahoma Es un municipio Un pueblecito Mejor dicho Con Con aspiraciones O con estilo de vida Sí De ciudad Sí De cosmopolita Sí Es el problema Es el problema Y que queda cerca de todo Uno ve a San José de las Matas Pero ahí está Munción Mao Santiago Todo eso Todo el mundo se tira para allá No, y que además de eso Déjame decirte algo Las personas de Zahoma Que viven en Estados Unidos Apoyan sus fiestas patronales Eso sí es cierto Eso es cierto Bueno Entonces Están demandando a Gillo Por las mismas patronales Esas patronales Le han dado mucha agua de beber Este año Claro Ahora mi compadre Mi compadre Dígame Óigame una cosa La suerte Que ahí no se armó Un lío Que hubiese que lamentar Después de ¿Con lo de Raulín O con lo de Gillo? No, con lo de Raulín Ah, ok Porque si se hubiera Armado un lío ¿Cómo que estábamos Respaldados con el alcalde Mi compadre? Sí, pero si se hubiera Armado un lío Y agarran Y pican uno ahí Se le iba a pegar Al alcalde Esa jugada Yo te voy a decir una cosa El alcalde resuelve esto Macho Oye, oye algo Con todo el respeto Amigo mío Amigo mío Con todo el respeto Ah, caray Al honorable alcalde De allá Sí Pero yo creo que Lo que él debería defender Era lo que se estaba Celebrando en el play En el play de allá No en una discoteca privada ¿Qué era lo que se debe? No, que en el play Es la actividad Del pueblo Para el pueblo Gratis Y no en una discoteca ¿Me estás entendiendo? No, pero que la del play Se acabó temprano No, es que esa no es buena La buena era la otra De Raulín Que era de amanecida Claro Pero lo que te quiero decir Entonces usted está defendiendo Una vaina que ni siquiera Le compete Es que en la del pueblo La del pueblo Se acaba temprano La policía se te tira En la del pueblo Usted puede decir lo que sea Pero es una vaina privada Oiga No, venga a defender el negocio Él llegó a eso Hasta las 3 de la mañana Él llegó a esa actividad Ya con dos potes en el casco Olvídate de eso Mírenlo ahí Ya el jebo tiene La La razón La cuestión de qué fue lo que sucedió Ahí Dice el jebo Que lo que pasó es Que no hay cosa Que dé más problema Que la mujer De un dirigente político Es verdad Que ella seguro Le dijo al policía Mire, buena mierda Usted no sabe Quién es mi marido Mi marido es dueño De todo esto Es el alcalde Y es más Quiero que Raulín Me cante severa De Francis Santana Dice que la esposa Del síndico Terminó con el Kepi De uno de los cabos En la cabeza Echándose fresco Con el Kepi Yo fuera Yo fuera el general De aquí Tú sabes lo primero Que le militarizo La alcaldía Allí en Sajo No, pero tú Tú has visto El partero De la policía De Sajo No, pero es que Eso pertenece a Santiago Eso es el general De aquí ¿Es qué? Le mando un camión De guardia Para ir a la policía Le militarizo La alcaldía De aquí Que se organizaran Le echaran gasoil De camión Y arrancaran Para San Juan Se acabó la fiesta Otra cosa Que quiero yo Hacerle un llamado Al mismo alcalde De allá Esa entrada De San José En la Mata Que pasa Como si tú Fuera por un residencial Ahí nada más Hacen falta Tres guachimanes O un peaje ¿Qué disparate es eso? ¿Por qué? Eso no le habían venido A un pueblo ¿Por qué? ¿Por qué? Una columna en el medio Otra de otra Y como una vaina Que no tiene sentido Ahí Un disparate Un disparate Ah tú dices ahí Frente a la lechotera Los panadores Yo quiero que me expliquen Es verdad Que me expliquen Esa vaina Es verdad Que le pongan un palito Y le digan ¿Pande va usted? Y ya para irnos a la pausa Dice el Jebo Vámonos de una vez a la pausa Dice el Jebo ¿No voy a quitar el audífono? No, no, no No te lo quites Para que escuche Que tú debes saber Porque tú manejas mucho datos En la farándula Tú debes saber Si esto es verdad Dice que por suerte Raulín no se quitó Los brasieres En esa fiesta ¡Llávatelo! 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 ¡Escuche! ¡Llávatelo! ¡Llávatelo! No, no, no Señores, gracias Gracias por la sintonía Recordándoles nuestras líneas habituales 809-971-5253 Para llamadas al aire Y el contacto a través del WhatsApp Es el 809-587-9470 Mi compadre ¡Está por ahí! ¡Adelante, Unidad Móvil! Dame lo que compadre Recomendar a nuestra gente La óptica Manuel Lentes Express Santiago, señores Que tiene absolutamente Todo lo que usted necesita Para esa visión perfecta Ahí tenemos absolutamente De todo, 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 todo Para que esa visión suya Este así 2020 Nítida Venga el lunes Venga el martes Venga el miércoles Venga cualquier día Que aquí no necesitamos El martes gratis Aquí usted no necesita Y que hay que no tengo seguro médico Visítenos y comprobará Que tenemos los mejores precios Del mercado Estamos aquí en la calle General Cabrera Quina Mella En el mismo centro de la ciudad En el edificio Váez Álvarez Módulo 1-3 Llámenos Agende su cita En el 809-241-9088 Y en el 809-432-6932 Porque 2020 La visión Óptica Manuel Lentes Express La solución Sí señor Me regalaron una maleta Decidí Ya continúa Que te regalaron Una maleta Yo me decidí Original Decidí Continúa No te preocupes Que yo tuve que votar Como 3000 Hace una semana Ya continúa Y me dolió Lo grande no fue que lo voté Que me dolió Hizo el hombre un pantalón Ya lo sabes Miren vamos a conversar Vamos a conversar en este momento Con Carlos Contreras Él es director regional De comunicaciones De Didi Didi es una nueva aplicación Que está En este momento Pues Dando la talla Así que vamos a Hablar con él Para que él Nos demuestre Nos hable De todas las bondades Y los beneficios Que tiene Didi Para Santiago Y todo el Cibao Carlos ¿Cómo estás? Carlos El audio de Carlos El audio de Carlos Sí Un momentito Carlos Que no te escuchamos Todavía Chequea si Si el micrófono Está activado Yo si los escucho bien Ahí sí Carlos Bien Carlos Muy bien Muy bien Ya me estaba inspirando Y ya les estaba empezando A contar Todo lo que traíamos Para Santiago Imagínense Pues repítelo Repítelo Carlos No pues Muy emocionados Muy emocionados De poder compartir Con ustedes Estas buenas noticias Realmente Desde Didi Siempre nos sacan Caracterizado Que a cada lugar Que llegamos Pues tenemos Valor que aportar A través de la tecnología Y creemos Por supuesto Que los caballeros Pues definitivamente Va a recibir Muy bien Nuestra tecnología Y los servicios Que vamos a intermediar Para todos los ciudadanos En primer lugar Queremos saber De qué trata Didi Para que la gente Se vaya empapando ¿Qué es Didi? ¿De qué trata? Perfecto Les cuento rápidamente Didi es la aplicación De movilidad Líder en el mundo Nosotros estamos En aproximadamente 15 países No solamente En República Dominicana También en Costa Rica En Panamá Colombia Ecuador Perú Argentina Chile México Y de hecho Tenemos una experiencia Bastante buena ¿Qué hacemos? Básicamente Intermediamos Servicios de movilidad Intermediamos Por ejemplo Que una persona Un usuario Se contacte Con un socio Conductor Con un conductor Precisamente Para facilitar Su movilidad Alrededor de la ciudad Pero eso no es Digamos Lo más relevante Nosotros también Creemos Que a través De nuestra tecnología Podemos generar Y crear Entornos Más seguros Contextos Más seguros Para la gente Porque no solamente Es ayudarlos A encontrar Una opción Para poder movilizarse Sino que se sientan Más seguros Y más cómodos Pero también En Didi Digamos Periódicamente Estamos innovando Estamos desarrollando Nuevos servicios Y de hecho También tenemos Nuestra aplicación De domicilio De hecho En Santiago De los caballeros Ya lanzamos Nuestra aplicación De domicilios Que se llama De repartidores De entrega de comida Me refiero Que se llama Didi Food De hecho El 26 de julio Fue que lanzamos La aplicación Didi Food Que es de entrega De comidas Y hoy Estamos contándole Compartiendo con la gente Que desde el 9 de agosto Lanzamos Presentamos La aplicación Para intermediar Servicios de movilidad A través de nuestra categoría Que se llama Didi Express Que bien Que bien Carlos Nos gustaría saber Por qué escogieron Realmente La ciudad de Santiago Perfecto Y es una pregunta Muy interesante Porque detectamos Varias características Muy importantes Que es para los ciudadanos Para las personas Que están en Santiago De los caballeros Primero La más importante Y es que Quieren acceder A servicios Que por supuesto Se adapten A su bolsillo Y eso Se alinea Perfectamente Con nuestra visión Y con lo que nosotros Creemos desde Didi Nosotros creemos Que para presentar calidad Para brindar calidad Pues aquellos servicios No deben costar más Entonces Identificamos esa necesidad Y por eso es que Vimos Precisamente En Santiago De los caballeros Un destino atractivo Pero no solamente eso También lo que es muy importante Y lo que les estaba comentando Hace un rato La seguridad Entendemos Y creemos Que a través De nuestra tecnología A través de las más De 20 funciones Que tenemos en la aplicación Pero también A través de nuestra Central de Emergencias 24-7 Que tiene la oportunidad De brindar soporte Si en algún momento Alguna persona Está atravesando Por alguna situación Delicada Alguna situación De emergencias Enviar una patrulla De emergencias También en sitio A través de todas Estas funciones Pues podemos generar Entornos Contextos más seguros Para todos Y eso fue lo que Detectamos precisamente En Santiago De los caballeros Que las personas Querían acceder A servicios económicos Pero que No sacrificaran Otros factores Importantes Como la seguridad Carlos Actualmente Hay muchas plataformas Que ofrecen Este tipo de servicio En República Dominicana De las demás plataformas ¿Qué diferencia A Didi De esta plataforma ¿Qué le ofrece Didi Que las otras Plataformas Pues no tienen? Perfecto Y esa es una Pregunta muy importante De hecho Estamos llegando A Santiago De los caballeros A través de Diferentes Iniciativas Que no solamente Motiven A los usuarios A las personas A solicitar servicios Por medio de la aplicación Sino que también Para aquellas personas Que desean Generar ingresos Adicionales Pues también Puedan registrarse Como socios Conductores Los socios Conductores Con los que brindan El servicio La movilidad Los que tienen Un vehículo Y desean Generar ingresos Entonces Cosas importantes Que les puedo resaltar Primero Que tenemos Queremos hacer Un diferencial En términos De tarifas Les he estado Comentando Que queremos Adaptarnos Al bolsillo De la gente Y es por eso Que Didi Llega a Santiago A través De viajes Desde 95 pesos Que es una tarifa Digamos Bastante competitiva Desde ahí Arrancamos Nosotros Otros temas Bastante importantes Y es que Durante estas Primeras semanas De lanzamiento Pues tendremos Diferentes tipos De promociones Iniciativas Para que la gente Pues por supuesto Pueda acceder A estos servicios De forma más Económica Pero por el lado De los socios Conductores Que es lo que Les estaba comentando Que son aquellas Personas Que tal vez Tienen su vehículo En su casa Y desean Generar más Ingresos Tienen algunas Horas Durante el día Son estudiantes O tal vez Están en sus hogares Y tienen algún Tiempo disponible Porque es que Lo interesante De las aplicaciones Es que No importa Digamos El tiempo Que tú te conectes O no importa Los días Tú lo haces De la forma En la que sea Conveniente Para ti Entonces También pueden Conectarse A través de la aplicación Didi Conductor Y tenemos una Tasa de servicio Que es la tasa Que La aplicación Por utilizarnos De 15% Que es un porcentaje Bastante competitivo Porque la mayoría De las ganancias Por supuesto Se las está quedando El socio conductor Entonces digamos Que es una propuesta De valor bastante robusta Que estamos llevando A Santiago de los Caballeros Y que esperamos Por supuesto Seguir creciendo En esta ciudad A partir de Las buenas experiencias Que estamos teniendo Saludos Carlos Un abrazo desde acá Quiero resaltar Y felicitar También el trabajo Que está realizando Bueno ya Innovando Lo que es El transporte A través de Plataformas digitales Aquí en República Dominicana Arrancando por Santiago Aparte de eso Se está tomando Santiago como referencia Pero tienen El servicio total En República Dominicana Y a mí Que me gustan Que me den Mis ofertitas Y mis cosas Por el estilo Si yo quiero ser usuario Utilizar Qué tipo de oferta Yo tengo O yo que quiero ser Socio Conductor Qué oferta Me plantean A mí Ok Y es una pregunta Muy interesante Porque de hecho Nosotros Permanentemente Estamos innovando Con nuevas ofertas Con nuevas promociones Con nuevas iniciativas Precisamente Para Por el lado De socio conductor Maximizar los ingresos De los socios conductores Queremos Que se lleven Unos buenos ingresos Que se lleven Unos buenos Un buen dinero A través de la utilización De nuestra aplicación Entonces Periódicamente Estamos realizando Todo tipo de incentivos Para ellos Que a través De la misma aplicación Los estaremos Como en el campo Ahorita de hecho Por periodo de lanzamiento Además de esta tasa De servicio Pues precisamente Se vienen más promociones Relacionadas con Completar los ingresos De los socios conductores Etcétera Dependiendo por supuesto Del número De viajes Que tengan en la aplicación Esto por un lado Pero también por el lado Por el lado De los usuarios Como les estaba comentando Hace un rato No solamente llegamos Con una de las tarifas Digamos más competitivas Tenemos viajes Desde 95 pesos Que es bastante importante Y la gente va a poderse Movilizar De forma mucho más económica Sino también Hay varias iniciativas Hemos tenido Por ejemplo Durante los tres primeros Fines de semana Viajes gratis De viernes a domingo Viajes gratis De hasta 200 pesos Dominicanos Y de esa forma Digamos Esta no va a ser Nuestra última promoción Porque se vienen Más promociones Se vienen más iniciativas Más ofertas Y la invitación es A que las personas Pues por supuesto Descarguen la aplicación Didi Pasajero Que es la aplicación Para usuarios O Didi Conductor Que es la aplicación Para socios conductores Y de esa forma Pues estén muy pendientes De todas las ofertas Las ofertas que tenemos Pero también invitarlos A que utilicen La aplicación Didi Food Que es la aplicación Que ahorita les estaba comentando De entrega de comida Donde precisamente Presentamos Todos Digamos Esa oferta Gastronómica Diversa Que tiene Santiago De los Caballeros Y en la que también Tenemos todo tipo De promociones Y ofertas Para todas las personas Entonces Hemos llegado A Santiago De los Caballeros Con una oferta Supremamente diversa Para todo tipo De públicos Y la idea Es que Nos cuente Nos cuente Cómo les va Porque definitivamente Tenemos Pues estamos muy emocionados Y tenemos muchas expectativas Gracias Gracias Muy bien Si usted se conectó Hace unos minutitos Estamos hablando Con Carlos Contreras Él es director regional De comunicación De Didi Una aplicación Que está Actualmente Inaugurándose Vamos a decirlo así Está puesta Para el servicio De todos los usuarios En Santiago De los Caballeros Desde hace solamente Unos días Carlos Yo quiero preguntarte Porque hoy en día Para nadie Es un secreto Que la seguridad Es base fundamental De cualquier persona Cualquier familia Y entonces Quisiéramos saber Cuáles son las herramientas De seguridad Que ustedes han aplicado A su aplicación Para que la gente Se sienta mucho más tranquila A la hora de utilizar Sus servicios Tú me permites Agregarle algo Macho A esa preguntita Sí, adelante Actualmente Hay De estas aplicaciones De seguridad Que tienen El siguiente sistema Y es que tú no sabes Si el socio conductor Que te llegó Es el que corresponde A la app Si el vehículo Que te llegó Es el que corresponde A la app Y por ende En muchas ocasiones Tú ni siquiera sabes Con quién te estás montando Entonces Para agregarle un poquito A esa pregunta Que te hizo Herman Y para que nos des Los tips Acerca de esto Claro Esa es una pregunta Súper interesante Porque de hecho Yo siempre menciono Que nosotros Estamos obsesionados Con la seguridad Entonces Dentro de las diferentes Iniciativas O diferentes herramientas Que tenemos Por ejemplo Tenemos un sistema De monitoreo En tiempo real Que eso nos permite Si de pronto El viaje Tomó una ruta Distinta Está tomando Diferentes rutas Se está demorando Más de lo estimado Etcétera Eso nos envía Una alerta A nuestra central De emergencias Tenemos una central De emergencias 24 horas Los 7 días De la semana Que está monitoreando Los viajes Que está presente Y atenta Para que cualquier situación Se la podamos reportar Y que ellos A través de las diferentes Herramientas que tengamos Pues podamos reaccionar Oportunamente Tenemos monitoreo En tiempo real Pueden compartir Los viajes Para que precisamente El familiar Hacia donde se están dirigiendo Pues tenga presente Hacia donde se está metiendo El vehículo Etcétera Tenemos un botón De emergencias Que le comunica Al usuario O al socio conductor También Porque lamentablemente Digamos que los incidentes De seguridad No solamente le pasan Al usuario También a los socios conductores Un botón de emergencia Que les permite A las personas Comunicarse Con nuestra central De emergencias Y con la línea De emergencias Nacional Para que pueda Tener ese soporte Rápidamente Etcétera También En sitio Tenemos la oportunidad Para proveer apoyo En dado caso En el que La persona Esté enfrentando Una situación delicada Enviar una patrulla De emergencia Que socorra Apoye Soporte Digamos A la persona En sitio Presencialmente Y sobre Y sobre la última Pregunta Que me estaban Haciendo Sobre Si la persona Que está Registrada En la aplicación Es la misma Que está Conduciendo El vehículo Pues nosotros Tenemos una Funcionalidad De verificación Facial De socios Conductores Que a través De nuestra Tecnología Que ha sido Testeada En diferentes Países Como les comentaba Ahorita Estamos en 15 Mercados En 15 Países Nuestra tecnología Ya ha sido Probada En esos otros Países Tenemos Una función De verificación Facial Que de forma Aleatoria Cuando un Socio Conductor Va a iniciar Un viaje En la aplicación La aplicación Le pide Tomarse Una fotografía Y a través De diferentes Características De la persona De la cara De la persona Lo comparamos Con la fotografía Con la que se Registró Y de esa manera Podemos tener Conocimiento Si la persona Que está Utilizando la aplicación Es realmente La persona Que se registró Con nosotros Porque definitivamente Es muy importante Muy bien Bueno Muy bien Bueno pues vamos Agradecerte Carlos Esta iniciativa De conversar Con nosotros Para que la gente Sepa la buena Nueva De lo que es Didi para Santiago Si hay algo más Que agregar Este es el momento Simplemente Decirles A todas las personas Que nos están viendo Y que nos están Escuchando Que por supuesto Descarguen La aplicación Didi Pasajero Si quieren También generar Ingresos Pueden descargar La aplicación Didi Conductor Y que nos prueben Que nos prueben Que intenten Por supuesto Que estamos mejorando Adaptándonos A las necesidades Locales De las personas En Santiago De los Caballeros Por supuesto Y nuestros canales Están abiertos Para recibir Cualquier comentario Cualquier sugerencia Porque de eso se trata Desde Desde digamos Nuestra tecnología Tenemos la ventaja Que la podemos adaptar Mejorar Periódicamente Para entender Realmente Qué es lo que Necesita la ciudadanía Entonces Muchas gracias Por el espacio Y espero que Utilicen Didi Gracias a ti Carlos Contreras Director regional De comunicaciones De Didi Ha estado hablando Con nosotros Un placer Qué bueno Muy buena entrevista Espero que les haya Nutrido A todos nuestros seguidores Nuestros televidentes Porque la verdad Que ya hay que adaptarse A estos nuevos tiempos Y si son servicios así A tan buen precio Y con tanta calidad Pues hay que aprovecharlo Así que a todo Santiago Y a todo el país Que aprovechen los servicios De Didi Ahí está Continuamos Con este tapón De las cinco Llévatelo Frank De la radio son Los líderes De la radio son Tapón de las cinco Hay que vacilo Tapón de las cinco Hay que vacilo Bueno señores Seguimos en este tapón De las cinco El palo De la tarde Recordándole La línea de contacto 809 971 5253 Esa es la línea directa Para llamadas Y el 809 587 9470 Esa es La llamada De Whatsapp También usted puede Escribirnos Y enviarnos su video Cualquier inquietud Que usted tenga Inmediatamente Le damos cabida Señores Hay un Señores Lo que pasó En Frente al Yankee Stadium Hoy Fue algo terrible Archie Tú tienes información Archie Tengo la información Pero no la tengo Acabada Acabada Pero lamentablemente Una Fémina Sí Perdió la vida En ese Incidente O accidente Porque Los accidentes Si tú lo prevés No son accidentes Y lamentablemente Esto ocurrió Algo Extraño Principalmente En la ciudad de New York Que todo el mundo maneja Con mucha precaución Y ver No, no, no No te creas No te creas Que se maneja Con mucha precaución Nada más con los chinos Tenemos allá En Nueva York Y los Paquitaní Y los hindú A esa hora del día Y los dominicanos El dominicano Se hace loco Miren señores Esto fue Frente a frente A lo que es El Yankee Stadium Eso es en el Bronx Un conductor Desaprensivo Se le estrelló Encima A una A una dama Que estaba Estacionada Pero lamentablemente Ella perdió la vida Y el que provocó El accidente Se dio A la fuga ¿Qué le parece Mi compadre? Cosa rara El accidente fue Bueno Hoy en la mañana El conductor No llevaba Ni siquiera Placa Ajá Andaba en un vehículo Seteado Como dicen la gente En la calle El accidente Bueno esta mañana No llevaba placa Chocó otro vehículo Que estaba ahí Era conducido Bueno La señora que murió Fue una señora Ya de 69 años La víctima Resultó con graves heridas Y llegó Bueno el 911 de allá Llegó El socorro de allá Y bueno Declararon muerta Ahí mismo En la escena Del acto Del acto Si El responsable De ese hecho Huyó Y la identidad De la mujer Que falleció Hasta el momento No ha sido identificada Pero Si porque Te mandaron El 911 de allá Porque si te mandan El de aquí No llegan ellos aquí Con tu maya Tú sabes una cosa Yo siempre estaba En contra de eso ¿De qué? De la gente hablando Que el nuevo Eso no funciona Que no funciona Que no funciona Porque aquí Cuando le coges Con una vaina Y con eso Pero no está funcionando Bien Por mi casa Pasan 5, 6, 7 Diario 9, 11 Entonces ¿Para dónde van? Si Ellos pasan Porque no estamos diciendo Que no anden por ahí El problema es que ya no llegan Con la rapidez Que lo hacían antes El servicio Ha estado muy deficiente Últimamente Macho Tú sabes Donde yo vivo ¿Verdad? Si claro Y para yo llegar aquí Para yo llegar aquí Que esto es la entrada De Santiago La autopista Duarte Que es este canal Yo vengo mejor Por la circunvalación norte Para ni siquiera Entrar por la ciudad Porque es que El tránsito está Que eso es el diablo Pero es que De donde tú vives Es mucho más fácil Venir por la circunvalación norte Que por aquí Por eso mismo Mi compadre me preguntaba Que que yo pensaba De ese accidente Y yo lo que pienso De eso es Que lo lamentable es Que el que se haya matado No haya sido el azaroso Que provocó el accidente Es lo que te digo Sí porque Hay que decirlo así Llano Lamentablemente Una persona Que no tenía Vela en ese entierro Una persona Que estaba parada Ahí Viene un desaprensivo Viene un azaroso Viene un fatal Sin placa Endrogado quizá Tú ves Para decirlo como va Endrogado quizá Sí Con una nota atravesada Y entonces Se lleva por delante A todo el mundo Que por cierto Últimamente Han estado pasando Muchos accidentes De este tipo En la ciudad de Nueva York Haciendo por una persona Un buen loco Que intentó Atracar Un Una asociación De Ahí sí Ahí sí De ahorros y préstamos De ahorros y préstamos La bocada de ahorros y préstamos Yo tengo la Subo la infraca Subo la infraca Pero es que No La casa de papel La vaina así Porque me tuvo una careta Mira eso Eso es Netflix haciendo daño Ya así mismo Y este muchacho Con un porte De cajero Ajá De cajero bancario Pero él supuestamente Lo que es Tenía el pelo Lechorreado Guachimán De la misma vaina ¿Cómo? Y se puso Se puso una careta Me parece a quien Que se parece O sea Él era Seguridad De esa entidad Según la información Que tengo Él era El guachimán Pero que él tiene El mismo uniforme Por eso mismo No 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 Él Él se vistió así Pero él no trabaja En la entidad Él no trabaja ahí Mira El atracador Fugía como guardia De seguridad Y usaba el uniforme Del trabajo Ahí mismo Al momento De intentar el asalto O sea Se comprobó Que él Efectivamente Trabaja para esa Compañía de seguridad Según tengo la información Aquí Eso es lo que dice Pero es que La final No Es que yo siempre he dicho Que No pero él está en droga Oye Bueno pero para que nos pongamos En contexto En lo que aparece La La imagen Voy a A darle Es una careta Por si acaso Ok Este hombre Vestido con uniforme De una compañía De vigilantes De seguridad Penetró A la sucursal De la asociación Mocana de ahorros Y préstamos En Guanábano Armado con una escopeta Con la intención De asaltarla Pero fue detenido Y no pudo materializar El robo El supuesto asalto Solo fue O asaltante Solo fue identificado Como Misael Es oriundo José Misael Peguero Núñez Ok Fue conducido Detenido A la inspectoría De la policía De Moca Donde está siendo interrogado Y seguro Y seguro Le van a dar Sus dos galletas Para luego enviarlo A la acción De la justicia Pero es estúpido Es estúpido Él no ha visto Lo que significa Asaltar Una entidad bancaria Parece que no Para hacer un asalto Tan pendejo Porque eso es lo que Se llama Un asalto pendejo No, no, no Espérese mi compadre ¿Qué? Algo le falló Pero No es pendejo Acuérdate que mira El cerebro le falló Espérate 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 Es una comunidad De Moca Es un alejado En esas asociaciones No hay tanta gente Cayetanos de Mozen Ustedes no han ido Ustedes no han ido Sí, sí, claro El público no aplaude Mira Sí Algo sucede Algo le falló Algo le falló Porque una cosa Es planificar Y otra cosa Es hacer Mi compadre Algo encontró Uno más guapo Que él Porque también Quizás En el plan tuyo No, yo entro Una escopeta La gente me coge miedo Se va a tirar al piso Sí Pero aparece Un sandocán Un sancucai Que de allá Te tira una vaina Te da una galleta Aburrido Que no ha comido Mi compadre Y ahí se jodió el plan Usted sabe Que él fue Y se le acercó A la cajera Y le dijo A que no me conocen A que puede ser Que soy yo Le dijo Mira Que yo siempre he dicho Que aquí hay entidades bancarias Que le dan como demasiada confianza A un seguridad Sí Mira Aquí hay seguridad Él sale comprasando Y hace mandado Hermano Mire Yo le voy a decir algo a usted Aquí hay entidades bancarias Que tú llegas Y si tú quieres saber Algo del banco Tú te le paras seguridad Mira y cómo yo saco Y cómo yo saco una tarjeta Y él te sabe decir Todo Tú te parlas Para decir Ya pero yo tengo tarde Y tal Yo estoy pasando por eso mismo Porque la hija mía Yo no he visto Mujercita más chiviriqui puta Que esa Y por ahí se van Y te hacen la historia De la familia entera Aquí había una Una sucursal De una de las asociaciones De ahorros y préstamos De aquí Que el guachimán De la puerta Él se paraba En el cajero Esperaba que la gente Sacaba el dinero Y le decía Yo no conmigo Oye esa vaina Diablo Y te metí una vaina Y tú terminabas Regalándole algo Yo me Tú dices eso relajando Pero yo me he encontrado Realmente Esa situación Sí, sí, sí En cajero Es verdad Tú sabes que yo vi Ponga la foto otra vez Sí La tenemos ahí Mi compadre Uno Recuerde donde estaba El banco El banco de reserva Aquella vez En la ciudad De La Vega Sí En sus orígenes Había un clásico ahí Que era Que era de los Policías de seguridad Cuando eso no se usaba Ni que seguridad privada Si no era Una seguridad Incerna Del banco Sí Tú sabes lo que llegó A decir ese bárbaro Una vez Un día Que él no usaba La pistola Porque él sufría De los riñones Oigan Dice el Jebo Ponme la foto ahí Ponme la foto Dice el Jebo La tiene ahí toda la foto Sí Está la foto Sí Pero está ahí La foto de No, no Pero que vean la cara Del musurungo Del musú ese Sí Dice el Jebo Dice que fue el hijo Quien le hizo la careta A ese señor Y dice que le dicen Que la policía Le dio la primera trompada Con la misma careta puesta ¡Po! Sí Sí Dice que la careta Se la mandaron a encuadrar Para ponérsela En su spot De la cárcel Allá La careta se aparece A José Rafael ¡El diablo! ¡El diablo! La radio En la televisión Exacto A José Rafael Qué blanca esa careta ¿Cómo? Dice que todavía Dice que todavía Le están dando caretazo Al tipo ¿Tú sabes que a mí Una vez Mírenlo ahí El estúpido Mírenlo ahí Ese Sí Es para sí que lo jalaron Por la corbata Por esa corbata Sí, sí Ahora Ahora miren No es No es No es No es Mírenlo ahí José Rafael Mírenlo ahí Sí No es Endulzando La La información Porque ustedes saben Que en este programa Siempre le buscamos La quinta pata Y tratamos de presentar Las noticias Y las informaciones De la manera más Jocosa y jovial posible Pero Detrás De una De una situación Tan desesperada Como esta Me imagino que habrá Una historia Me hace recordar Al caso aquel De El El señor Que era médico cirujano Que asaltó Una sucursal bancaria Del Banco del Progreso Eso fue En los años 90 86 96 fue eso Con Uchilora No No fue más para atrás Eso fue más para Eso fue en los 90 Fue en los 90 En los 90 Fue en los 90 Y fue Freddy Veras Fue Corporal Fue Uchilora Y esa misma canción Sirvió como base Para la canción Que luego Escribiera Y grabara Rubén Blades Que se llama Adán García Adán García Porque a veces A veces por bacanería Echa latanería Perfecto Pero hay casos Como la de aquel Hombre En los cuales Una situación Te comienza a dar Vuelta en la cabeza Y con todo esto Porque ahora Señores Con la pandemia Nosotros no hemos Atendido nuestra salud mental La gran mayoría De los seres humanos Y entonces Sabe Dios Un problemita Que te comienza A dar vuelta Quizá una deudita De dos pesos Que tú lo resuelves Con cualquier cosita Pero te comienza Ahí a machacar Mi compadre Y tú te vuelves loco Con cualquier cosita Míralo ahí Ese fue Ya bajando Franco Acelera No tiene madre Recuerdo esa ocasión A Franco Lo único le falta Es cuarto Con una caretica De payaso Donde Donde lamentablemente Resultó muerto En esa ocasión El asaltante Y una de las ejecutivas Y una de las secretarias Y una de las ejecutivas De ahí Y otra ejecutiva herida Exacto Pero lo propio Pasó aquí en una ocasión Unos jóvenes Que asaltaron una Asaltaron una Una sucursal De la asociación De la asociación Cibao De aquel lado En la barranquita La que daba Para barranquita Que es uno Muchacho Que incluso fue Por lo mismo Por una deuda Que tenían Que tenían Una gente Metiéndole una presión Arriba Entonces ellos Lo que decidió Fue irse a hacer Un asalto Que se atrincheró Por varias horas Se atrincheró Por varias horas Dentro de la Dentro de la sucursal En esta ocasión Gracias al señor No salió nadie herido No salió nadie muerto Y todavía Ese muchacho Incluso creo que Está preso Pero la desesperación La gente cree que Saltaba un banco Paz el coco No es que la gente Ahora Ahora espérate Es el Netflix Espérate Archie Ahí ya había Netflix Dale Archie Al final No es que salga bien Pero parecería Que no es tan difícil Porque recordemos Que hace No más De tres o cuatro años Acá hubo un caso Muy significativo Que fue El hijo Del comandante Percival Que asaltó Tres entidades Me voy a ir De boca Termina Que me voy A ir de boca Para ir Para comerciales Dale Que te voy a decir Una cosa Lo que pasa Es que en ese Caso En ese Caso El robo Fue A un banco Que aquí no se le puede Robar Y ese banco Hizo una rabieta Con el presidente Y la primera vez Que ese presidente O creo que un presidente Bueno En día pasado Fue Luis Cuando la pantalla No funcionó Que fue al C5 Fue en esa ocasión Que Daniel lo tuvo Que coger para allá Y dice ¿Qué es lo que vamos a hacer Con esta situación? Y tuvo que aparecer Ese muchacho Pero fue así Macho Para irnos de boca Para que el programa Nos lo cierren Ahora mismo Ajá ¿Tú eres apellido Tineo? No Tineo no Tineo no Te voy a decir una cosa Mira Aquí Hay muchos comunicadores Hay Y yo no lo estoy diciendo Por ti ¿Cómo que se llama? Johnny Vásquez Ajá No lo digo por usted Para que después lo diga Que yo estoy diciendo Que usted hizo Hay muchos comunicadores Que viven Cogiendo el dinero A X entidades Hasta gubernamentales Y estatales Para decir Esto fue así Esto fue así Esto fue así Y tapar vainas Ajá Sí No es para usted Johnny Vásquez ¿Qué? Usted dijo Johnny Vásquez Hace dos meses atrás Que cinco De los implicados En el asalto A la estación De despendio De gas Licuado De gas Sí La policía Lo hubiese matado Ya lo eliminó Que Ya Pero yo leí Antes de ayer Que salieron Que agarraron Tremán ¿Cuál es el jablador? Ay pero de verdad ¿Cuál es el jablador entonces? Yo vi esa Pero a lo mejor Son tres Más No eran Aquellos cinco Los únicos No porque la información Que el diodo dijo De los seis Mataron cinco O eran nuevos O eran cinco O eran seis O eran cuatro La cuestión que hay un jablador Que no soy yo Simple Vámonos para la pausa Esperando Espera Todavía Eh Dice el jebo Dice el jebo Buscándole la parte También Dice que lo más seguro Que la culpa De ese atraco Fue de la desgracia De la mujer Que le dijo ¿Tú crees que es posible Que yo tenga Los panty con dos hoyos? Y él le dijo Pero justamente Es lo que Ey Ey jebo Sin vergüenza Ey Mi compadre Recapitulando Recapitulando Y volviendo un poquito De atrás Eh Me acaba de enviar Un video Miguel del Cadillac Sobre el asunto Del Bronx El accidente Donde murió Una señora Sí La persona Que provocó Este accidente Americano Eh Salió Corriendo a pie Porque el vehículo De él está ahí Y usted sabe Que había En el baúl De ese vehículo ¿Qué? ¿Qué había? Orégano Varios Catalizadores De vehículos Vamos a ver el video Que andan robando Los catalíticos Exactamente Corazón andaba Sin placa Ay sí Velo ahí Pues mira Otra vez Y con más razón Digo que Qué pena Que ese desgraciado Y azaroso No se matara ahí El diablo El diablo Andaba con él Será Sí Porque es el diablo Que tiene que andar Con el carro El maldito así Oye macho El carro que yo compré No tiene catalítico No porque ellos Se lo roban Se lo roban Se cuesta un dinero Sí no porque La agencia Incluso cuando tú Lo compras Tiene que llevar Un mecánico Que te chequea Yo no compro De gente a gente Yo no compro De agencia De nada Al que tú Se lo compraste El que reía El que tenía El catalítico Pero entonces Cuidado si era Que al tipo Lo venían entonces Persiguiendo Puede ser Puede ser Sí Eso puede ser Porque también Mi compadre Para darle un tablazo De esa magnitud Claro Claro Pero mira Déjame decirte algo Hace Hace Si se ponen locos Y para mantener Mujeres aquí Comprándole tarjetas Y teléfonos buenos Y vainas Hacen toda la diablura Anoche Yo estuve viendo A un youtuber Está lindo Tito Te ves lindo tú Gracias Gracias Es un defecto de fábrica Déjame decirte algo Vi un youtuber De la ciudad de New York De estos famosos youtubers Ahora Que ahora La 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 moda es Buscar el tigre Más capo Más delincuente Y Y Enarbolar Esa bandera Y ponerlo allá arriba Como que él es un héroe Entrevistaron un muchacho Que hace un tiempo Yo vi Esta situación Ellos iban A Times Square Específicamente A la A la 42 A que Con carro potente A Cercerito En las intercesiones En las 42 Oigan que Que cosa más linda Callecita Y nada más y nada menos A él lo detuvo Un policía Un amedro de allá Si El policía Obviamente Se puso delante del carro Pues Él le tiró el vehículo encima Pero tú Pero tú sabes Por qué Le tiró el carro encima Porque el acompañante Que iba con él Él mismo Diciéndolo El acompañante Que iba con él Llevaba sustancias Prohibidas Encima Qué lindo Llevaba droga Y entonces tú dices Señores En Estados Unidos Se van a dejar tarde Nosotros Si ustedes se fijan Donde quiera que hay un caso Específicamente En New York Hay por lo menos Un dominicano Involucrado Pero vamos a esperar Vamos a rezarle A las siete vírgenes Para que en este caso Esos fatales Que se mandaron O el que se mandó No sea dominicano Bueno Mi compadre El perfil Que me está dando El perfil De catalítico Eso me da Lo mina Si en juego Los ciruelitos Lo vaina así Es que me da Está picando cerca La pelota Eso Eso da dominicano Eso Por cierto Dice el Jevo Dice el Jevo Una pregunta Que le manda hacer A Miguel El del Cadila Que si él sigue comprando Catalítico Que solamente es una pregunta Sin malicia ¿Cómo? Que si él sigue comprando Catalítico Que es una pregunta Sin malicia No A él nada más le faltó Decir Se te dañó el negocio Papá Venga compadre Vamos a hacer una pausa comercial En breve volvemos Tenemos invitados En la tarde de hoy Llévatelo Frank Los líderes De la radio son Los líderes De la radio son Tapando a cinco Hay que vacilo De la radio son Bueno, señores, siguiendo con este tapón de las cinco, el palo de la tarde, saludando a toda nuestra gente en la diáspora, sí, señor, toda esa gente que siempre está en sintonía. ¿Quién es esa doña, la diáspora? Bueno, bueno, la diáspora, la diáspora dominicana. Todo aquel dominicano que está en el exterior, saludo para él, para todos esos buenos dominicanos que ponen la bandera en alto, los que no, no están saludando. Que se mejoren. Yo quiero también enviarle saludos de recuperación a mi amigo Omar Plasencio. El fin de semana, él trae con un muchachito, estuvo andando en unos motores, en un asunto, y tuvo inconvenientes fuertes, en una pierna, y le mandamos desde acá un abrazo de recuperación y saludos, respeto y cariño a mi hermano. Omar, eso no se hace. La gente de Plasencio Lugo Inversiones. Bueno. No tumbó. Sí, sí, claro que sí, porque el máster parece que familia Brenda. Señor, ya ustedes lo están viendo, con nosotros está acá el poeta callejero. Bárbaro. Gracias. ¿Qué tal, poeta? Cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy agradecido de vivir, agradecido de Jehová por otro día más de vida, y así se llama el CD que le dediqué a Jehová a Dios. Muchas gracias. Un CD completo. Un CD de 14 temas, sí. El intro también se llama gracias, pero hay 14 temas distintos. ¿De tu autoría todos? De mi autoría, se puede decir la mayoría. Hubo un tema que hubo otro compositor que lo hizo conmigo. Pero la pregunta que Adito te hace, si el CD, ¿eso se usa el CD? Sí, una producción, una producción, ¿no? Regresé con un CD. Sí, exacto. ¿Se trata de temas religiosos, total, o no? Tengo una canción, Contra el Cielo, que es una canción cristocéntrica, un mensaje cristiano, dándole gracias a Dios por todo lo que ha pasado. Me sacó de la miseria, de la burla, de la desesperación, y me levantó, y me puso de regreso, y por eso... Y está más gordito. ¡Gordote! Muchas gracias por la ayuda. ¡Ten la papa, ten la papa! Sí, 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 no, pero vengo puesto. Es una de mis metas ahora. Rebajar, porque quiero llenar la arena del Cibao en mis 15 años con un tema que estoy promocionando, y con la ayuda de Dios y de todos ustedes. Es un gran deseo. Tú eres uno de los artistas, que para mí, más talentosos del género urbano, para mí. Muchas gracias. ¿Cómo tú has sobrellevado o manejado esta descarga de cinco años de bullying hacia tu persona? Yo me siento muy agradecido por la vida que he llevado, tú sabes, porque la gente me ama, con mucha humildad. Tengo el cariño del pueblo, de la gente, de los medios. Caí, sí, y me levanté, porque no es el problema, sino la solución. No es caerse, sino levantarse. Y me siento muy bien en el momento en el que estoy, porque me acerqué a Dios, y Dios me ha levantado, y me ha renovado como las águilas. Así que le pido a todos aquellos que están caídos, que se levanten, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tú dices que sentiste el llamado, sentiste el llamado de acercarte, de acercarte al Señor, pero ¿tú no te sentías tan cerca antes? O sea, ¿no te sentías tan cerca del Señor antes, o sentías como que te faltaba algo, sentías que te faltaba acercarte un poquito más? Dios está cerca de todos, pero uno se le aleja. Entonces, como uno se va de Él, haciendo inmoralidades en el mundo que nosotros estamos, usted me entiende, usted no puede sentir a Dios si no está cerca. Que hay una cosa que la fama también, si tú no tienes mucho de ese alimento del Señor, la fama te aleja cada día más de Dios. Claro, claro que sí. Mira, yo hacía orgías, hacía muchísimas cosas, ¿me entiendes? En mis tiempos, que después yo desperté y dije, no, Jehová es lo más grande que ha hecho. Claro, claro. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Mira, hay un tema que a mí me llamó muchísimo la atención, inclusive. Pero ya estoy con Dios, ¿sabes? Eso, eso es una bendición, eso es una bendición. No solamente como cristiano, o como que soy un pastor, ni nada de eso, no, 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 yo sigo, yo soy un artista, soy cristiano, obviamente, pero dentro de mí, ahora, exacto, en mi intimidad, yo reconozco que Dios es lo más grande que hay en el mundo. No, porque ese, ahora, yo sigo haciendo mi música normal, eh, claro, porque es que ese don te lo dio Dios, exacto, mira algo, lo único que ya hay moral, no soy un tipo que te va a hacer energía, que te va a usar droga, ni que va a dar un mal mensaje en sus canciones, con respeto a todo el mundo, porque cada quien tiene un proceso, y yo lo respeto. Ahora, yo entendí que no se hacen esas cosas, y me convertí, se puede decir, por decirlo así. Mira, hay una imagen que quizás poca gente entiende, que se llama la creación de Adán, la hizo Miguel Ángel, en la cual se ve a Dios tendiéndole la mano a Adán, él, no, no, Dios está poniéndole la mano, como ven, para ayudarte, y él tiene el dedo para abajo. Como que a él no le interesa, que yo tengo libre al pedrillo, pero que él te está buscando para que tú salgas de ahí, pero tú sigues tu mundo, tu vida, y tus cosas. Quizás tú levantaste el dedito, y dijiste, bueno, me voy con papá Dios. Eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que yo hice. Muchas gracias. Bien, poeta, dijiste al principio que vienes con el plan de llenar la arena del Cibao. Tienes proyectos, tienes el proyecto ya, o sea, hecho para llevar un concierto hacia la arena del Cibao. Me han hecho la propuesta, sinceramente. Te sientes, o sea, con el power para... Él está haciendo el trabajo. Para tú meterte ahí en la arena del Cibao. Todavía lo dudo. ¿Lo dudo? Todavía lo dudo, sí. Pues hablando, claro, aquí viene gente que quiere convencer el mundo, es así que se habla. No, claro que sí, pero... Don Miguelo, yo lo estoy diciendo, Don Miguelo, ok, que lo vaya a llenar. Vamos a ver, eso está soldado ya. Está bien, continuamos. Pero... Ojalá que sí. Claro que sí. En los últimos años que no te habíamos visto, como, no sé, en los medios, como que no se había oído... Que sea lejos del medio. La última vez que oí hablar de ti fue cuando te vieron cogiendo un Caribe Tour, un asunto aquí, que te vieron y que montándote y que... Esa es la maldita, escúchame la presión, la maldita vaina de las redes son esas, que nada más buscan lo negativo. Exactamente. No, porque te voy a decir... Y el poeta... No, yo soy un artista y yo me monto, tengo un burro que me tengo que montar porque... Desde el Caribe Tour, que, ah, mira, que el poeta que cogiendo un Caribe Tour, de ahí para acá yo no había vuelto a hablar del poeta callejero. Mira, yo vendí aquí en los maduros, yo le digo la verdad. Yo vendí aquí en los maduros hace muchos años y mira donde Dios me sacó de ahí. Así que yo... Yo hago de todo, bro. Tú mira lo que sea así, yo como que esta forma ya... Tú sabes una cosa, que yo me di cuenta ahora, tú hablando con él, que tú miras el mundo con pena. Sí, bro. Tú miras el mundo con pena porque, ejemplo, es muy chulo criticar desde afuera, pero cuando tú estás viviendo un proceso personal, positivo, como tú lo estás haciendo, la gente no valora eso. Claro. Si tú hubieses hecho todo lo que hacen, todo esto sinvergüenza que tenemos, te cato, cuerito y toda la vaina. Fuera el más juicioso. El maduro. El más juicioso para todo el mundo que héroe, ese tipo tiene juicio. Y te buscan para entrevistas para buscar views. Sí, exacto. Tiene juicio, porque aquí la gente critica a Toquicha, pero la quieren en su programa. Claro. A millón, pero yo la voy a demoralizar. Gua, 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 pero Toquicha está aquí, hago lo que sea, hasta le pago para que vengan. Pero no sé, ¿dónde está la doble moral? Claro. Ahora, poeta tengo un qué sé yo qué, un loco. Es lo que te estoy diciendo. Porque la sabiduría de Dios para el mundo es locura. Lo que te estoy diciendo es eso mismo. Y aquí, 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 el que dice la verdad, este es el loco. Tito, las redes, nos hemos dado cuenta hace tiempo que las redes, las noticias malas son las buenas. Eso es así. Es como dice él. Claro que sí. Mencionaste a Toquicha, poeta. Saludos para Toquicha. Tú eres de los que apoya la carrera de Toquicha de la manera que ella va. Yo la felicito por todas las cosas que ha logrado, porque está en su momento. Y le deseo lo mejor a cada quien le toca su momento, su tiempo. Claro. Y para todo. Hay tiempo para llorar, reír, bailar, gozar. Sinvergüenzar. El proceso que tú pasaste en la carrera. Exactamente. Sí, de seguro. Va a llegar un momento de que ella también se va a dar cuenta. Además, ella está ahora mismo en su auge. En su auge. Ella no va a ver para atrás. Y viene una baja. Claro. Le va a tocar una baja. Claro. Eso es así. A todo el mundo. Ahora, a mí me toca felicitarla. Felicidades, Toquicha, por lo que está haciendo. Claro. Representando nuestro género. No, 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 no. El género. O sea, grabó como su. ¿Qué tal ahora con Calle 3S? Con esa palabra. Representando. Estás representando. ¿Qué representando el diablo? Representando el género. En su género. Yo he escuchado a El Alfa diciendo de que, representando la cultura. Qué maldita cultura. El de Bosch, el de Bosch. El de Bosch. El dominicano. Yo no me voy a dejar una bichuera. La mentira. Un saludo a El Alfa. ¿Qué representando? La cultura. Yo te veo. De seguro a la urbana, ¿sabes? De seguro a la cultura urbana. A la cultura dominicana. No diría yo. Ahora, yo sí soy que lo hago. Porque yo en mi CD incluí una bachata. ¿Me entiendes? Que le dediqué a Guadalupe, mi novia, que la conocí en Europa, que vine de gira con ella. Y le dediqué a Guadalupe. Guadalupe. Pero para Guadalupe. Bien. Le dediqué la bachata infinito para ella. Que lo estoy pronunciando. Y dediqué un homenaje a la dominicanidad. Sí. Que es a Juan Luis Guerra. Hice la canción de, quisiera ser un... O sea, hice la canción Burbuja de Amor dedicada a Emmerén. ¿Tú hiciste esa? En el CD. Escuchen el CD, gracias. Esas son nuestras raíces, nuestras culturas de verdad. Claro, pero tú harías perdido. Emmerén y la bachata. ¿Dónde está disponible? Guadalupe, Italo, iTunes, YouTube, Spotify, donde quieras. Spotify está en todas, mi hermano. Apple Music, suscríbanse ahí. Lo voy a dejar. Tú vas a dejar. Yo te voy a apoyar. Yo te voy a apoyar. Tú vas a dejarme al lado, poeta, entonces, ese poeta callejero. Que antes, por ejemplo, hacía unas canciones prácticamente de protesta urbana. En contra del sistema. Sí, ese poeta siempre estará con ustedes. ¿Sí? Sí, ese poeta siempre va a estar con ustedes. ¿Tú eres el tipo guerrero? Sí, porque a mí me duele las cosas que le pasan a uno, porque es que yo soy del pueblo. Algo me gustaría... Yo fuera de aquí, estoy sentado con los panas míos, en chancletas, comiéndome un chisme, escuchando la noticia, y si se matan a una mujer embarazada, uno se indigna, y uno se va, y cuando viene a ver, uno le pide a yo, y te manda una letra, y tú la cantas, ¿tú me entiendes? Y tú te sientes bien llegando a la familia, cuando la familia te apoya y te dice gracias por esto. No sé si lo has hecho, pero a mí me gustaría ver una colaboración tuya y de Melimel. Pero que se vayan para lo social directo, duro y sin miedo. Melimel, oye, ¿tú ahora oíste? De verdad, de verdad, de verdad, me gusta. ¿Oíste? De verdad. Sí, sí. Me gusta eso. Eh, Poeta. Ojalá. Dale, dale, dale. Porque ella es la madura. Sí, sí, sí. Yo siempre te he visto... ¿Está gordita, sí? Ahora Guadalupe. No, ella está bien, ella está bien. Poeta, yo siempre te he visto a ti como, no sé, un tipo como que... Que nada, tú eres un tipo que viene como con vaselina untada, como que nada te importa. Como que hablan de ti, y tú no le vas a meter... Hay cosas que me duelen. Como que tú no le das la mente a eso. Y siempre te he visto como ese tipo que es tranquilo y que lo que pasó, pasó y yo estoy aquí. Estoy así, de verdad. En verdad, sí y en verdad no. Lo aparento, pero en verdad, en lo profundo, a uno le... Le molesta. Le molesta en lo profundo. Pero uno quiere decir que... ¡Ah! Miel tiene para todo el mundo. Pero en la intimidad de uno, cuando uno está solo, uno lo repasa. Y uno dice, coño, fula no dijo eso. ¿Por qué fula no dijo eso? Y entonces ahí uno empieza a vender de quién viene la cosa, qué dijo, qué siente, cuál es el ejemplo que esa gente da que está hablando de ti. Pero el deseo de uno, sinceramente, es agradable. No pregunten una. Uno quiere gustarle a todo el mundo, pero yo sé que no se puede. Y al contrario, es el error y ahí me perdí. Cuando empecé a gustarle a los demás y a pensar, si yo hago esto, ¿qué pasaría? Yo creo que le pido a los que me están viendo que se lleven de su corazón, que sean ellos mismos porque nada más hay una vida, una vida, sin hacerle el mal a los demás. No hay que estar... Y déjense de estar criticando tanto en las redes sociales. En vez de tú escribirle un mensaje mal o negativo a una persona que le pueda afectar, dale un mensaje de amor o ni tumba eso. Te digo la verdad, yo ni lo leo. Le doy la gracia a los que me comentan bien porque son mi inspiración. Pero hay veces que yo sé que hay muchos comentarios buenos, pero un solo comentario negativo me puede afectar. Porque uno no ve lo bueno muchas veces, uno ve el punto negro en la vaina blanca, pero tú estás blanco. ¿Tú hiciste la pase con el doblebo de vaquero? ¿El doblebo de vaquero? ¿A los foques? Sí. Anda, el diablo, amigo, caí en el hoyo. Yo creo que ahí, yo creo que ahí, Dios. Saludos para él, no, yo, en mi corazón sí, lo perdono. ¿En tu corazón? Sí, en mi corazón sí. Y en el arte, yo me pongo ahora mismo, yo me pongo ahora mismo en tu ropa y yo no lo perdono. Ya lo entiendo. Ya entendimos. Ya entendimos. Ustedes entienden, en el arte, ¿entendiste? Yo estoy con ustedes. Sí. En la música. Pero no iré por ahí. Qué bien, qué bueno. Excelente. A mí me alegra. Tú tienes la plataforma, ella es tuya. Muchas gracias, hermano, me la llevo, por favor, empáquenme aunque sea esto. Aquí tú no vas a ver que un loco viejo, que le faltan dos dientes. Ni vulgaridades, ni nada. Lo bueno, lo bueno de él que ya él ha vivido todo, el alta, la baja y todo. Sí. Una preguntita que a mí. Hermano, muchas gracias. Siempre, siempre me llama la atención porque yo la he vivido en cierto nivel cuando yo era locutor y animador de eventos y cosas proletinas. Ok. El momento más alto de tu carrera, ¿en qué año más o menos fue? Ahora. Ahora. Ahora, sinceramente. ¿Por qué ahora? Perfecto. No, pero espérate, espérate, espérate. Para no salirme de lera. Aparte de la paz mental. Exacto. Para no salirme de lera. Exactamente. En ese momento de euforia que todo el mundo, poeta, 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 y tú llegabas a tu casa a las tres, a las cuatro de la mañana y tú, o a un hotel, y tú te acostabas y mirabas hacia arriba y tú decías, ya, tanta gente arriba de mí ahorita y ahora nadie, men, aquí al lado mío. Sí. ¿Cómo, cómo tú manejabas eso y cómo te daba? Primero le voy a responder, primero, sí, 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 primero le voy a responder por qué ahora, que él me lo hacía. Ahora, porque es Dios que me guía, es Jehová Dios, y me siento sin presión. Sí. Me siente tranquilo. Sin presión, hermano, como una ave, yo voy, eh, volando, o sea, yo voy Chile, como un león a su presa, porque yo sé que no soy yo, ya vive Cristo en mí, es como un poder sobrenatural. Es difícil explicarlo, pero ya yo, cuando yo le digo, tú le he entregado a Dios la mañana y la cosa se va en otro nivel, yo hubiese sabido y lo hubiese hecho mucho antes. Arrodillate. Mira, dice Morgan Friedman que él te aconseja que cuando tú te acuestas en la noche, tú tienes la, la, ponga la, abajo de la cama, la chancleta, para que cuando te levantes te tengan que arrodillar a Bucala, y de paso te quedo orando. Ok, perfecto. De rodilla. Y le entrega a todo el Señor. Yo sé que quizás mucha gente lo hace, pero sientanlo de corazón y ustedes van a ver. Ahora yo me siento mejor que nunca en mi vida y en mi carrera, porque ella es Jehová que me guía. Mira, tú sabes. Pero me sentía muy mal y muy vacío en ese tiempo. Es lo que te estoy diciendo. Llegar de un evento con miles de personas aplaudiéndote y tú llegar con la bulla de la seguridad. ¿Por? Te bañaste y tú estás así en la habitación y tú te sientes defraudado, tú me dices que yo he hecho. Así mismo. Así mismo. Y quiero más. Sí. Y quiero más. Tú no. Pero, Dios mío, pero cuando tú ni diste la gracia. Gracias a Dios, wow, qué bueno. Y tu equipo está feliz. Y la gente te ve a ti lo que sea malga. Porque dice, pero él es tú. Para la gente es lo más grande. Sí. Pero el que está a lo de ti no siente como esa. Y no es por nada. Siente por el éxito. Porque te admiran. Eres un hombre exitoso para el mundo. Pero dentro de ti no hay como. Se queda el hombre vacío. Se queda vacío porque tú lo que estás pensando. Y viene un tipo y se van tipos y llegan premios. Tú ves, tú ves. Pero tú estás pensando en algo más. Que nunca te deja atar. Sí. Yo no quiero, no quiero. A mí no me gusta hablar. Ejemplo, si yo tengo un artista enfrente y lo estoy entrevistando, no me gusta hablar de otra persona. Ajá. Pero yo lo voy a hacer. O sea, yo soy muy claro en esto. Sí. Este muchacho, el alfa, yo creo que él está tratando de llenar un pasivo espiritual con lo banal. Que le va a pesar más adelante. Es una estrategia que le ha funcionado. Alfa, es Dios que te va a llenar. Sí, es una estrategia que le ha funcionado. Mira, Farruko. Sí. Hasta yo, para lo demás, no sé cómo me ven. Pero yo soy un éxito. Yo soy exitoso, 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 pleno. Lo eres, lo eres. En todo plano. Mejor del planeta. Lo eres. Así. Hay una pregunta que quisiera hacerte, poeta. Y es sobre aquel tiempo donde se te hacían entrevistas y tú te quedabas en el aire. ¿Era una estrategia o eras reales? O tú estabas desubicado, de verdad. Desubicado. Él no estaba desubicado. Desubicado. Pues si fuera una estrategia o me quedara así y que pasó nada. No. Era de verdad. Oye, ¿qué fue lo que pasó? Es un tema complicado, ¿eh? Sí. Es un tema complicado. Por eso te lo digo, porque todos te conocemos y sabemos el talento tuyo. Y yo decía, no, pero que eso no puede ser de verdad. Yo todavía estoy pensando si decirlo o no. Yo te voy a decir la verdad. Dígalo aquí. Dígalo aquí. Dígalo aquí. Dígalo aquí. Somos tu hermano. Dígalo aquí. Aquí lo estamos trabajando usted legal, tranquilo y todo. Hable sin miedo. El señor me tocó y me dijo que viniera a su pie a través de esa entrevista. Sinceramente. Sí. Para resumírselo, sí. Eso fue lo que sucedió. Ya. Entonces tú, en medio de la entrevista, sentía la... Como quien dice la... Ese trance. Exacto. La dicotomía. Esa llamada del señor. Ahí mismo, en ese mismo momento. Qué bueno. ¿Te negaste o accediste desde el primer momento? Te resistí. ¿O fue un proceso? No, yo sé que... Él machacó. Me resistí. Sí. Me resistí. Machaqué parle veces porque es que no es fácil. ¿Y cuándo confirmaste? Tú dices que sí. Y cuando él te da, tú te puedes alejar. Y después vuelve y te da y tú dices, ahora sí no me voy. Y después recibe un chin. Un revalor. Y quiere un pie que va a farcear. Sí. Y te vuelve y te da tus latigaciones. Que eres mío, eh. Que sin mí no. Es que tú no puedes lograr nada sin mí. Usted no se gobierna. Usted se gobierna. Usted es gente. Te voy a decir la verdad. Yo me di cuenta que sin Cristo yo no soy nada, hermano. Sí. Todo lo que yo creo en Cristo me fortalece. Nadie. Y sin Cristo no podía ser nada. Así que por eso le quiero dar toda la gloria a Jehová a Dios. Porque me ha salvado. Y me insistió. Me insistió a pesar de mi terquedad. A pesar de mí mismo. Porque él me salvó. Yo no quería en algún momento. O no creí. Y todavía está luchando Jehová conmigo y con mi carne. Así que pido que no me juzguen. Porque soy un ser humano imperfecto. Pero Jehová Dios es quien está haciendo la obra. Y la que él empieza, la termina. Tú sabes que yo quiero felicitar al poeta. Sinceramente se los digo. Porque yo, que hemos entrevistado al poeta ya en varias ocasiones. Y hemos visto. Ahora mismo yo estoy viendo un poeta. Ahora, muy comparado con otras ocasiones. Con el hombre viejo. En la que yo veía el poeta. Que muchas veces uno entrevistándolo y decía. Escóchelo. Pero, ¿y qué es lo que el poeta le pasa? O sea, ¿en qué está el poeta? O sea, y ahora. ¿Qué es lo que le vamos a preguntar? Mira. Y que a veces. Oye, que a veces yo decía. Digo, coño. ¿Y qué le voy a preguntar al poeta? Porque yo no encuentro. Pero mira, hoy yo estoy viendo un poeta. El cual tú le haces una pregunta. Razón inmediatamente y te contesto. Pero usted se ha dado cuenta de algo. Y es Dios que tiene toda la gloria. De verdad veo un poeta nuevo. Poeta. Gloria a Dios. ¿Usted se ha dado cuenta de algo? Miren lo fluido de lo entretenido de esta entrevista. Si tiene que llegar a lo vulgar. Así es. Es verdad. Y hemos aprendido de cosas que quizás otra gente no sabía. Y yo igual. Usted es verdad. Bueno, poeta. Producción nueva entonces. Gracias. Yo regresé con gracias, mi hermano. Regresé agraciado, dando gracias. Es mejor dar que recibir. Y yo di la gracia al creador del universo. Ah, ok. ¿Quiénes están colaborando contigo en esta producción? Tenemos a Kimiko Ultra Mega. Una canción ya está tan linda. Tenemos a Tercer Cielo. Sí. Tenemos a Guadalupe, mi novia. Ok. Tengo una canción. Ella canta también. Ella es artista. Es su primera canción. Ah, ok. Pero lo hizo mejor que yo. Qué bueno. Así que. Mejor que Yaelin. Digo mejor que Yaelin. Lo hace cualquier. Le envío saludos. Le envío saludos. El bueno se busca gancho. El bueno se busca gancho. No, porque ya él no está en tiradera. Él no está en eso. Él no está en tiradera. Continúa. Es verdad, Yaelin, mucha gente no le gusta a Yaelin. Sí. Pero por algo Dios la hizo ahí porque una artista de seguro que es humilde dentro de ella es humilde. Y yo la conozco en persona y sé que ella es muy humilde como ser humano. Lo que ella refleja en las redes, yo entiendo que es controversial porque la gente lo que ve, pero si tú la conoces, tú le deseas lo mejor e inmediatamente como que tú dices, wow, te deseo que te vaya bien. Ella tiene algo como que te compra porque a pesar de que la gente la conoce famosa y baila, ella sigue siendo como una muchacha de familia. Y yo, donde yo me voy, oye, que te vaya bien y tú le deseas lo mejor. Claro. Y tengo una canción, vamos a Chuliano con ella. ¡Ah! No relajes. Claro, con ella, el Jerry. Claro, porque al final del día es mi amiga, ¿me entiendes? Claro. Así ya, le mando un saludo a ella y ¿qué? Ahora, ¿qué dijo Anuel? Tremendo featuring. ¿Eh? ¿Qué dijo Anuel de eso? Vamos a Chuliano. Dice Anuel, yo quiero que la voz diga con Yaelin. Él la besó, él la besó, él la besó en el video, claro. Ya. Él sale también en el video, sale haciendo así en el video. Y ya tú sabes. Ah, pero qué bueno, qué bueno. Y entonces, de actividades, ¿cómo está el poema en estos momentos? Yo agradecido, estoy muy agradecido. Sí, mañana tengo fiesta en Nagua, pasado en Neiva y el domingo en San Cristóbal. En Juan Dolio. En Juan Dolio. En Juan Dolio estamos el domingo. O sea, mañana en Nagua, pasado Neiva, pasado Juan Dolio y después. Después Punta Cana. Después Punta Cana y luego si Jehová quiere, Madrid y Argentina. Y luego entonces es que me encantaría llenar, o sea, voy a llenar la arena con Dios delante. Con Dios por delante. Así es. Voy a llenar esa arena y cuesta con mi apoyo. Claro que sí. Si no regalo la boleta, ¿qué fue? Claro que sí. Vamos para la arena. Vamos a darte las gracias por darnos. Pero deseo, deseo éxito a todo el que la quiera llenar y gracias a ustedes por invitarnos. Claro que sí. Te deseamos todo lo mejor, que todos tus proyectos sean positivos. Gracias. Tú tienes un arma poderosa, que tú estás agarrado de la mano del Señor. Y con eso todo se da positivo. Deseándote de verdad muchos éxitos. Porque para mí, uno de los exponentes urbanos más completos que tiene esta República Dominicana, por no decir el más, eres tú. Dígalo, dígalo. Yo soy el más completo. Y te voy a decir... Para la gloria de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Te voy a decir lo último. Te van a preguntar, caballá. Aquí te entrevistamos. Sí. En verdad, es así. Vengan aquí. Gracias por estar con nosotros, el poeta callejero. Mi gente, muchas gracias. Señor, rellévatelo. Maestro. Papón de las cinco. Hay que vacilar. Papón de las cinco. Hay que vacilar. El mejor programa en toda la región. El mejor programa en toda la región. Papón de las cinco. Aquí está el sabor. Papón de las cinco. Aquí está el sabor. Llega lejísimo. La líder de la radio son. Los líderes de la radio son. Papón de las cinco. Hay que vacilar. Papón de las cinco. Hay que vacilar. Si estás en la calle, no importa el tapón. Papón de las cinco. Si estás en la calle, no importa el tapón. Papón de las cinco. Papón de las cinco. Papón de las cinco. Papón de las cinco. Gracias por ver el video.